Saludos para todos, un abrazo como yo siempre les digo, los quiero mucho pues, la luz allá en sus diferentes países se me traba la lengua. Y vamos en la calle de nuestra ciudad, donde vivimos. Pero ahí el tráfico está represado, por lo que no hay pico y placa, por la pandemia, entonces todos los carros salen a transitar. Quiero mostrarles este pequeñito video. Y hoy con mi esposa Pagy Bloss, ustedes la conocen mucho de mis amigos, ustedes la conocen ya, cual es Pagy Bloss, tiene un canal que se llama Pagy Bloss. Hola amigos y amigas, cordial saludo. Cordial saludo, un abrazo fuerte, los queremos mucho. Muchas bendiciones para ustedes y todas sus familias. Gracias por el apoyo que nos están brindando. Si amigos y amigas, no me canso de repetirles, los quiero mucho. Yo siempre si es la parada mía, la eslogan mío es, los quiero mucho pues. Por aquí que salimos a dar una vuelta por acá. Sí, un abrazo para todos. Y a mostrarles un poquito de estas calles de por acá de Bogotá. Mami. Señora. Vamos aquí con las gemelas. María José se durmió. Se durmió María José. Déjala hija. Déjala que se duerma ahí. Déjala. Estas son las calles de por acá de Bogotá, Colombia. Ya salimos de ese trancón que había de atrás. Ya. Ya vamos por acá. Como ven, aquí no le puede andar mucho. Puede andar suave. Con suave no puedes. Hay partes. Hay partes que está prohibido la velocidad. La mayoría de aquí en las calles de Bogotá. Tocan andar a 40 kilómetros por hora. Hay muchas cámaras. Cámaras de fotomulta. Entonces. No pueden andar de más de 40 kilómetros por hora. En parte de las 50. En parte de las 60. Pero la mayoría de las avenidas de las 40. de las 50 kilómetros por hora. Bueno, aquí continuamos, señores. Señoras. Continuamos. Aquí hay un parquecito que hay de. De un barrio. Un sitio que se llama Posa Esto en un tiempo era un pueblo Era un pueblo Cuando Bogotá se extendió Entonces lo cogió Y ya es Parte de la ciudad Pero este lado Esta parte donde vamos era retirado De la ciudad Eran potreos allá por medio Pero con el tiempo La ciudad se fue extendiendo Y cogió El pueblo Y así ha pasado con muchas Municipios Cercanos A la ciudad Esta es una ciudad grande Creo que ya estamos en los 8 millones De habitantes Ya vemos acá Nosotros nos vemos de Bogotá Estamos radicados acá Pero Acá es una ciudad Más o menos de 8 millones de habitantes Gente Aquí vivimos gente De todas partes Del país Y de todas partes del mundo Una ciudad muy Acogedora Y Para las ventas Es muy buena Ustedes pueden Cualquier cosa que ustedes saquen La venden Y aquí mucha gente Para todo Para todo tipo de negocio Y pues nosotros también Tenemos un negocio Y por el negocio Estamos en Bogotá Gracias a Dios Bueno aquí ya vamos en En un municipio Ya salimos de la capital Vamos en un municipio Que se llama Suacha Cundinamarca Es afuera de la ciudad Entonces les quiero Mostrar Un poquito De esta parte Del municipio De Suacha Cundinamarca Mami Quiero Sí amigos Amigas Aquí como pueden ver Hay harto comercio Para Para todos los dos costados Zapatería Juguetería Restaurantes Hay mucho comercio Zapatillas Muchos restaurantes Piqueteaderos Y vamos a llegar al parque Mostrarle un poquito Como es el parque De este pueblo Pueden ver Todo está ya Normalito Al fondo Se ve la Púpula De la iglesia Del pueblo Donde están Las zonas De los bancos Claro Comunicaciones Esperemos Que cambie El semáforo Y ya Llegamos Al parque Llegamos Al parque Llegamos Al parque Sí ¿Qué se ve ahí? ¿Qué se ve ahí? ¿Papis? Señoras Oye ¿Qué vas a poner? Señorita Vean Marigales El gasto El gasto helado Vean este es el parque Hemos sabido llegar Al parque Al parque Al parque Al parque Al parque A buscar un sitio Para parquear Las casetas Donde venden Almojabanas Las casetas Donde venden Almojabanas Masato Y avena fría Estamos buscando el sitio Para parquear Allá va a salir un carro El carro de un policía Que ya va a subir allá Lo va a sacar Entonces yo aprovecho Para Entrar Ah pero aquí está Ahí saliendo ¿Dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? Espera ya hija Allá vamos Entonces ya leímos dos carros Me quedé al campo Para poder Mami ¿Qué? Poder parquear el mío Ahí La camioneta Mamita Echa para allá No quiero ¿Qué veo hija? No quiero Voy a parquear Vení a ver Vení a ver Ahí Listo pues Entonces este es el parque amigos y amigas Este es el parque de Soacha Un pueblo cercano a la capital Les quiero mostrarles un poquito Está casi todo normalito Pero con restricciones de todas formas Estamos en la iglesia de Soacha Entonces quiero que ustedes se den cuenta Cómo es este pueblo alrededor Es un círculo, las plazas quedan en el centro del parque Aquí es donde venden las mojábanas Las mojábanas con masato Ya ven a ver Donde venden mango picado Ceviche de mango Al fondo aquí a la alcaldía del municipio Las notarías, los bancos Espero que les haya gustado este bonito video Amigos y amigas Un cordial saludo para todos Los quiero mucho Donde quiera que se encuentren No se les olvide Si ustedes se suscriben a mi canal Dejen un comentario Muchas veces no me doy cuenta Y no del comentario Porque no dejan Se suscriben pero no dejan el comentario en un video Entonces no me doy cuenta de eso Si ustedes creen que yo de pronto no devuelvo la amistad Pero entonces háganme el favor Y dejan un comentario Los que se suscriban a mi canal Y yo les devuelvo la amistad Porque yo soy muy fiel en eso Saludos cordiales para todos Los quiero mucho Hasta la próxima amigos